Aunque aún no se presente el último informe de la Alcaldía de Granada, desde meses antes se había logrado sobrepasar la meta de recaudación de impuestos, explica la concejal Zoraida Abea. Realmente ha sido un año muy bueno, déjame decirte, porque se ha recaudado para en el mes de octubre, agosto, ya se había recaudado un 102% de los impuestos. Entonces quiere decir que iba muy bien la recaudación. Ahora vamos a iniciar, o sea, terminamos el año bien, ¿me entiendes? Porque la gente siempre está haciendo su pago de impuestos, ¿verdad? A pesar de los problemas con el turismo, ¿verdad? Que ya no es igual. Pero sí, ha tenido un buen avance en cuanto a que la gente no deja de cumplir con el pago de sus impuestos. Gracias a ello, pues también nosotros adquirimos nuestra dieta, ¿verdad? Porque es la verdad, pues, todos los que vamos a retirar ahí, todo trabajador público y nosotros que somos autoridad, nuestra dieta se la debemos al ciudadano porque es el que va a depositar su impuesto y con ellos nos pagan a nosotros y a los empleados públicos también de la institución. La funcionaria indica que este año quedaron pendientes algunos proyectos que esperan completar durante el año 2022. En unos dos años, un año más, Granada cumple 500 años. Y la UNESCO quiere elevar a Granada como patrimonio a la humanidad. Y eso es un dato muy importante e interesante, ¿verdad? Porque la UNESCO pide un requisito muy importante que es que el agua potable no haga falta en ningún rincón en Granada. Pero aún hay lugares, pues, que hace falta agua. Por ejemplo, el diamante al lado de las isletas, que ya esa es la parte de la valoridad de las vías del Mombacho. Otros barrios también que tienen ese problema de déficit de agua, que la necesita mucho. Recordemos que el agua es el recurso más importante que puede existir y podemos tener nosotros. Y el primer requisito que pide la UNESCO es que en ningún rincón en Granada haga falta el agua potable para que Granada sea elevada a patrimonio de la humanidad. Marcos Medina, Noticias 12. Claros en Morales